Tal como lo prometió Petro en campaña, el ESMAD al parecer llegó a su fin, y el uribismo ya se quejó de esto, aunque bueno, no se acabó del todo. Según el director de la policía Henry Sanabria, la idea es que el ESMAD aplique unas políticas más humanas con los ciudadanos, para evitar así acontecimientos como los sucedidos en el paro nacional. Dijo además que la policía siempre va a requerir de una fuerza que contenga una manifestación cuando ésta se torne violenta. Es por esto que no se habla de acabar con el ESMAD, sino de cambiarlo. El nuevo nombre del ESMAD será Unidad de Dialogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública. Algunas de las tanquetas se convertirán en ambulancias y el uniforme ya no será de color negro, sino blanco. Dijo también que se contempla suprimir o ajustar los protocolos para usar el equipo Venom, pero no este Venom, este Venom, que ha recibido fuertes críticas por parte de la ciudadanía por su letalidad. Pero el cambio más contundente es que antes de que la policía pueda usar la fuerza, primero deberán actuar como gestores de convivencia, haciendo un llamado al diálogo a los manifestantes. Posteriormente habrá otro nivel de actuación y solo en última instancia la unidad de choque deberá proteger los bienes, la vida e integridad de las personas que no están participando de la manifestación. El surte efecto entraríamos nosotros a actuar con ese grupo que se crearía dentro de la misma institución. Nosotros lo denominamos fuerza disponible y son grupos especiales que no tienen, digamos, una capacidad tan grande como la que tiene el ESMAD, pero que sí puede ayudar en la contención de situaciones de disturbio. Pero lo importante es que al menos se tratará de conciliar. Con esto, el presidente Petro busca que se garanticen los derechos y libertades de las personas, pero que también se cumplan los deberes de los particulares y el Estado. La oposición saltó de inmediato. Federico Gutiérrez planteó que en lugar de desmontar el ESMAD se debería desmontar la primera línea, idea que fue apoyada por Miguel Turbay y Margarita Restrepo, pero Julián Jara les aclaró que el desmonte de la primera línea no se puede, pues esta no es una organización estatal sino popular, por lo que no hay lugar al desmonte sino a su desarticulación, y el ESMAD sí debe desmontarse por ser un escuadrón de la muerte. Por su parte, el abogado antipetrista Daniel Briceño dijo que el cambio de nombre del ESMAD es solo para darle contentillo al senador Gustavo Bolívar y agregó que es increíble que una institucionalidad deba arrodillarse al pedido de un solo congresista solo por ser amigo de Petro, y otro que tampoco estuvo contento con el nuevo nombre fue Jaime Arizabaleta, quien al igual que Polo Polo cuando lo llaman a lista dijo, hoy más que nunca estoy firme con el ESMAD, y trató de cínico y sinvergüenza al senador del pacto histórico, pues fue quien propuso el nuevo nombre para el ESMAD. Gustavo Bolívar publicó una fotografía con el nuevo director de la policía y dijo que el ESMAD se tiene que acabar, pues esa fuerza mató y mutiló a casi 200 jóvenes, también se comprometió a que este cambio garantice la vida, integridad y protección de los derechos humanos de la ciudadanía. El partido del Centro Democrático en su cuenta oficial dijo que mientras se pide desmontar el ESMAD se exigen indultos a la primera línea y al ELN, pero recordemos que el ESMAD no será desmontado. Por ahora esperemos que Polo Polo logre proteger la fuerza pública tal como le advirtió al presidente Gustavo Petro en su discurso. Y quiero aprovechar para enviarle un mensaje directo al presidente Gustavo Petro y a su ministro de defensa, que un solo trino, un solo trino no es suficiente para defender nuestra fuerza pública. Nosotros sabemos que él fue guerrillero y que tiene un corazón subversivo, pero que el 7 de agosto se convertirá en nuestro comandante en jefe y que desde la oposición lo vamos a hacer respetar nuestra fuerza armada y nuestra policía a las buenas o a las malas.